Apocalipsis, el mejor luchador del Perú, la máscara más valiosa. Bueno, ese último creo que ya no, ¿verdad? Capo, voy a ser sincero. A diferencia de tus hijos, yo sí te respeto. Carajo viejo, te admiro por todo lo que has hecho por la lucha libre peruana. Quien diga que no ha sentido el terror en su alma al escuchar tu nombre, quien diga que no ha dudado de sus habilidades al saber que te va a enfrentar, es un mentiroso. Y de mí se pueden decir muchas cosas, que soy un ladrón, iconoclasta, gandalla, pero mentiroso jamás. Y en esta visión de anarquía y destrucción que tengo, te encuentras ahora tú en mi camino. ¿Y qué clase de hombre sería yo? ¿Qué clase de líder sería para la plaga si no puedo anteponerme ante el miedo en mi corazón y enfrentarte de uno a uno? Así que este 23 de julio, en el Danzacarena, tu templo, el lugar donde dejaste tu máscara, voy a hacer todo lo que sea necesario. No importa si tengo que jugarle sucio a mi ídolo. Me voy a ganar el derecho a decir que el último moicano derrotó al padre de todos. Gloria a la plaga. ¡Gracias! ¡Gracias!